Para bailar la bamba Para bailar la bamba Necesito una poca de gracia Una poca de gracia Para mi patria Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba, y arriba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Necesito una poca de gracia Una poca de gracia Para mi patria Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré Por ti seré Ba-ba-ba-ba 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.